Un nuevo sismo despertó de nuevo a Turquía. Fue una réplica de 5.6 grados, una profundidad de 6.15 kilómetros. Se produce tres semanas del después, exactamente en Lunes, fíjate. Después del terremoto que ha dejado más de 50 mil muertos en este país y en Siria. Las personas sufren. También muchos animales y mascotas se han quedado sin dueño. Nuestra colaboradora, Claudia Edwards, veterinaria y directora de programas en Human Society International, viajó hasta allá para ayudarlos. Vamos a ver. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Aquí yo extrañándolos mucho, pero feliz de poder ayudar. Estoy en Antakya, en Turquía, ayudando a los animales que fueron afectados por el terremoto que hubo hace algunos días. De hecho, no ha dejado de temblar todas las noches. Sobre todas las noches no sentimos más, no nos estamos moviendo, pero todo el tiempo está temblando. Como pueden ver, la ciudad está completamente destruida. No hay nadie viviendo en ninguno de los edificios. Todo está evacuado. Bueno, ya están comenzando también a limpiar, a entrar todos los equipos de demolición. Como pueden ver aquí, esto ya se limpió. No sé si pueden ver hacia allá, la calle está completamente destruida. Acá tenemos algunos edificios evacuados. Por allá unos autos que también están todos aplastados. Y bueno, en general la situación es bastante desaladora para la gente, para los animales. Es una situación bastante triste. Pero la verdad es que las autoridades, las personas locales, los grupos de ayuda, todos son muy sensibles con los animales. Así que eso es algo bueno. Hemos podido rescatar a algunos animales de situaciones como estas. Algunos dentro de departamentos, de casas, de edificios que fueron dejados atrás por las familias. Y que nos avisan, está el perro en el balcón del quinto piso. Podemos ver al gato maullando por la ventana. Hemos ayudado junto con otras organizaciones. Estamos coordinados con tres clínicas veterinarias que hay en la zona. Con otras organizaciones de protección a los animales. Y calculamos que en los días anteriores hemos podido ayudar a más de 1.500 animales en conjunto. Así que eso es algo muy bueno. La verdad es que la gente es súper sensible y nos ha ayudado muchísimo. Así que la barrera del idioma no ha sido un problema. Y bueno, estamos esperando poder ayudar más animales, perros, gatos. Aquí hay muchos animales, personas que tienen aves también. Pero bueno, principalmente perros y gatos. Por ahí ha habido un gallito y un pato. Algunos otros pequeños animales. Y bueno, pues la idea es estar aquí algunas semanas más. Si bien no nada más nuestro equipo. Acá estamos dos personas de México. Felipe, que alguna vez lo vieron también ayudando en una explosión. Y gente de Costa Rica. Acá va a llegar gente de la India. Va a venir más gente de Costa Rica. Así que vamos a estar haciendo equipos para poder cambiar. Les iba a enseñar por acá algunas de las situaciones. Con una de las clínicas... Me traté de alejar para que no viera mucho ruido. Una de las clínicas con las que estamos trabajando. Están atendiendo perros y gatos. Está justo del otro lado de donde yo estoy ahora. Además que ahí hay un poco de ruido. Pero ya les enviaré algunas imágenes para que puedan ver. Si alguien quiere ayudarnos. Puede hacerlo con mucho gusto en la página de Jimen Society International. Hsi.org Y ahí pueden encontrar la información para donar y ayudarnos en esta situación tan crítica. No podemos traer cosas desde fuera porque eso es muy caro y muy complicado. Pero en Adana, que es una ciudad cerquita de aquí, pues conseguimos cosas y también ayudamos a la comunidad. Así que les mando un gran beso y un abrazo desde acá. Y nuestro reconocimiento, querida Clau, Claudia Edwards, la doctora que participa con nosotros los lunes como este. Ahora está apoyando a estos animalitos ahí en Turquía. Felicidades y gracias, Clau. Seguimos pendientes.